Estamos de regreso en Evas Urbanas, hoy queremos presentarles datos y al mismo tiempo reflexiones alrededor de un tema que debe de ser penoso y es precisamente así el nombre de la campaña lo que debe ser penoso. En esta noche nos acompaña la directora ejecutiva de la Red Empresaria de Nicaragua pero al mismo tiempo es integrante del grupo consultivo Mujeres de Liderazgo. Bienvenida Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias Cristiana, un gusto estar contigo. Igualmente, muchísimas gracias por venir a asistir acá a nuestro programa y traernos las noticias de las diferentes gestiones que se están realizando en el país para un problema nacional. Sí, y un problema muy serio. 35 mil niños nacen al año de madres adolescentes y esto pues tiene un impacto enorme en el desarrollo del país y crea un círculo de pobreza entre las mujeres porque las muchachas que salen embarazadas jóvenes, generalmente el 75% de ellas no estudia y sale de trabajar, ¿verdad? Entonces, estas niñas a su vez crean niños en condiciones de pobreza. Entonces, es una situación que repercute en el desarrollo del país. Y precisamente para quienes no conocen la labor de Mujeres de Liderazgo, que estamos inmersas, diversas, valga la redundancia, personas, no solamente mujeres sino también tenemos hombres, que colaboran con el fin de la sociedad civil, con el fin de poder entre en conjunto, plantear soluciones posibles para este tipo de situaciones en el país y es con el Instituto Nacional Demócrata que se ha implementado esto hace algunos años y han estado llevando el mensaje a diferentes áreas del país con embajadores, por ejemplo, de esta campaña que son jóvenes para que promuevan la educación y que sean ellos mismos quienes promuevan esto. Sí, hemos entrenado como 15 muchachos embajadores que andan dando el mensaje de que de esto se debe hablar, de que uno se tiene que educar, que los muchachos se tienen que cuidar, ¿verdad? Que tienen que ser responsables con su sexualidad. Y ellos motivan a otros muchachos a que investiguen, a que se hable sobre el tema y también motivamos a que los padres abren con los hijos sobre este tema, ¿verdad? Que generalmente les da pena. A los jóvenes les da pena hablar con sus padres y a los padres les da pena hablar con sus hijos. Y es increíble porque vemos, por ejemplo, parte de los datos que este grupo ha desarrollado, que son diversos estudios exhaustivos en cuanto a esta situación, como por ejemplo, cuánta la cantidad, digamos, de alguna manera, aunque es muy difícil obtener datos totalmente fidedignos. Sí, 35.000 jóvenes adolescentes son madres, 35.000. De ellas, 1.500 tienen menos de 14 años. Entonces, son niñas que en realidad son violadas. Sus parejas, las parejas de las muchachas jóvenes, jóvenes generalmente tienen 5 a 6 años más que ellas. Entonces, ahí hay un problema serio también que tampoco está siendo abordado, ¿verdad? Porque esto en realidad es una violación. Entonces, es un problema serio, hay que hablar de ello, ¿verdad? Y yo no creo que haya 1.500 hombres en las cárceles por violación, ¿verdad? Por haberse involucrado con niñas mucho menores que ellos. Entonces, es un tema muy, muy delicado, es un tema que hay que discutirlo, es un tema que hay que estudiarlo más también, hay que tener más datos. El impacto económico, como te decía, es sumamente grande, ¿verdad? Porque esto implica no solo el gasto que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? Por el nacimiento de estos niños, pero también tiene que ver con un impacto de costo y oportunidad. Estas muchachas ya fueron educadas, lograron tener cierta educación y se ven truncadas. Entonces, hay un costo de oportunidad, hay una inversión que se hizo que se pierde porque estas muchachas no van a seguir estudiando generalmente después. Entonces, el impacto económico de este fenómeno es bien grande y es bien triste y afecta muchísimo a las mujeres y su capacidad de ser líderes y de salir adelante. Y estamos hablando de que Latinoamérica es el país número uno, lamentablemente. En eso tenemos el primer lugar en Latinoamérica, el país con mayor cantidad de embarazos adolescentes y el segundo a nivel mundial y que definitivamente repercute en nuestra economía, repercute en el desarrollo, repercute en continuar el círculo de la pobreza. Entonces, ¿por qué es importante que todos nos vinculemos con estas campañas, pero al mismo tiempo, pero para promover desde nuestros hogares muchos aspectos y a veces también la propia familia, la falta de tal vez tomar esto de una manera más seria porque vemos y acá hemos tenido a la directora ejecutiva de IPAS y hemos abordado un poco temas que son bastante complejos como los incestos, por ejemplo, las violaciones a niñas menores, embarazos que están dentro de la familia por hecho, por familiares. Entonces, a veces el no hablar de estos temas va ocultando más, va de cierta manera quedándose ahí y entonces nadie se quiere tal vez meter en esto. Y va normalizándolo en la sociedad, ¿verdad? Se empieza a ver como un fenómeno normal y eso es sumamente peligroso, que normalicemos que es normal que una niña de 14 años ande con un hombre de 25, ¿verdad? Y salga embarazada a los 14, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que hay que tratar de evitar y hay que hablar del tema, hay que hablar del tema a nivel de la familia, hay que hablar del tema a nivel de las empresas. Para las empresas tiene un costo porque, por ejemplo, las abuelas terminan saliéndose de trabajar porque tienen que ir a cuidar a los niños o las muchachas que ya estaban trabajando y quedaron embarazadas mujeres, tienen que dejar el trabajo. Entonces, también yo creo que el sector privado tiene un rol importante que jugar en educar, en educar para que este fenómeno se vaya disminuyendo, ¿verdad? Y que no sigamos ocupando ese vergonzoso primer lugar, ¿verdad? Y al mismo tiempo también en las familias nicaragüenses que se vaya quitando el tabú de hablar de la sexualidad, vemos como las jovencitas de 16 años es la edad promedio en que inician sus relaciones sexuales y qué pasa cuando los padres rehusan hablar o tal vez tienen una venda en los ojos porque es evidente, debido a tantos casos que se dan, que no quieren conversarlo. Y el problema es que al no conversarlo se continúa. En Estados Unidos, por ejemplo, y están transmitiendo a nivel mundial, está un programa, por ejemplo, de este famosísimo canal de MTV, que es para música, pero al mismo tiempo están introduciendo contenidos. Y hay un programa que se llama Sixteen and Pregnant, que son programas dedicados especialmente para las jovencitas de 16 años que salen embarazadas y le dan seguimiento. Y ponen, es interesante que los padres lo vieran también para que compartan con sus hijas, qué se siente estar en los zapatos de una jovencita de 16 años y qué siente el jovencito cuando ya son padres para que vean cómo es la verdadera situación de los jóvenes. Es que un embarazo afecta no solo a la niña, afecta a toda la familia, al padre, a la madre, a los hermanos. Desde un punto de vista económico, obviamente, es una reducción de lo que van a poder gastar porque van a tener que invertir en un niño, porque esa niña no puede salir a trabajar, y va a tener que esperar su entrada al mercado laboral. Entonces, es algo que impacta a todos. Impacta a su capacidad de seguir estudiando, impacta a su capacidad de ser líder, porque ahí tiene que estar cuidando, no puede involucrarse en asuntos de su comunidad, por ejemplo, donde empiezan a desarrollar su liderazgo. Entonces, hay que estar atentos a eso. Y es en la familia donde también se debería de empezar a hablar sobre el tema, pero tampoco le podemos dejar a la familia nada más la responsabilidad. Es una responsabilidad a todo nivel. Es responsabilidad del Estado, de impulsar la educación sexual responsable. Es responsabilidad de todos, de todos y cada uno de nosotros tratar de hablar sobre este tema. Vamos a solicitar en una próxima oportunidad para que vengan acá las personas que tengan el conocimiento, digamos, sobre qué realmente sí se puede hacer en relación a esto, por ejemplo, en aspectos legales, porque vemos que sí existe una ley, pero no se aplica. A veces también tiene que ver con que a las familias no quieren también exponer, porque muchas veces en el seno de su familia se dan situaciones que son penosas, pero lo más penoso es no hablarlo y lo más penoso es no revelar estas cosas y que sigan apareciendo. Muchísimas gracias, Marina, por traernos esta información. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!